Si Dios me puso la manzana fue para morder Ay Dios me quemó a la cerita hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está pitadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, metal Así que pones a bailar Y te pones a prenda cuando te pones a sudar Para no le digo, para sentir tu flow Diseñarte, niña, para llamar la atención Te mantiene en tensión, sin bajar la presión Y si no no tienes cura, que echar el corazón Música 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 ¡Gracias!